Lo más triste es que se esté involucrando a una niña menor de edad, que no tiene nada que ver con lo que está diciendo esta señora. Me parece una falta de respeto. Esta hija, Mía Rubín, dice que Anette Kuburu hizo mucho daño a la familia. Le ha hecho mucho daño a mi familia y pues sí ha sido muy triste como la gente se ha expresado. Es una consecuencia, digo, de la ama que tienen, Legarreta, de envidiosa, de venenosa. Nosotros conocemos la verdad de nuestra familia y es una familia hermosa y bella. Claro que tenemos defectos, pero como cualquier familia normal. Mía Rubín responde de manera contundente y estalla con quienes aseguran que su hermana no es hija de Eric Rubín. Se pone en defensa de su hermana frente a los rumores generados por el conflicto entre Anette Kuburu y Andrea Legarreta. Además, dirige una respuesta firme a Anette Kuburu y le manda un fuerte mensajito. El pleito entre Anette Kuburu y Andrea Legarreta ha alcanzado niveles preocupantes. Y esto no solo se debe únicamente a su posible implicación legal, sino a la cantidad de personas que se han visto involucradas en esta controversia. Además de Maca Carriedo, Eric Rubín, Marifer Centeno, Alex Caffie, Atala Sarmiento, Bernardo Gómez y por supuesto, el público en redes sociales, ahora una de las hijas de Legarreta es quien mete las manos al fuego por la presentadora. Meterse con una niña es bajísimo. Y mi hermanita, gracias a Dios, tiene toda la fuerza como para que no le importe. Es una niña súper fuerte. La enemistad entre Andrea y Anette comienza a perjudicar a terceros. Después de que la expresentadora de Venga la Alegría, insinuará que Legarreta mantenía un vínculo amoroso fuera del matrimonio con un alto ejecutivo de Televisa, en las redes sociales surgió el chisme de que Nina no era hija de Eric, sino del presunto amante de la conductora. ¿Cómo afectará esto a la imagen de Legarreta y a la familia Rubín? ¿Qué opinan los seguidores sobre estas revelaciones? Es muy triste ver cómo hay personas tan vacías que atacan sin razón alguna y sin tener motivos para hacerlo. A raíz de esta versión, tanto Eric como Andrea salieron a comentar, no para desmentir la polémica, sino para reírse de ella. El parecido entre Nina y su padre es tan evidente que Legarreta incluso bromeó sobre la posibilidad de someterse a una prueba de ADN, y así comprobar si era la madre biológica de la joven, sería a ella y no él. ¿Podría haber algún trasfondo más allá de la comedia en sus respuestas? Después de las declaraciones de Kuguru, varios usuarios en línea comenzaron a cuestionar el parentesco Ande Eric con Nina, la menor de las hermanas. Es una falta de respeto, incluso los medios traigan esta noticia, porque es una falta de respeto hacia mi hermana y hacia mi mamá y hacia mi familia. Esto molestó a Mia Rubín, quien intervino para respaldar a su madre y hermana, expresando su opinión sobre Andrea Legarreta y Anet Kuguru. Los conflictos mediáticos entre Legarreta y Kuguru siguen generando comentarios, y en esta ocasión, Mia Rubín, una de las descendientes de Eric y Andrea, se manifestó con gran emotividad. Pues es que al final son solo rumores, entonces a mí la verdad no me afectan en nada, mis papás me han enseñado a manejar la situación. Ella salió en defensa de su familia, especialmente de su hermana Nina Rubín, tras especulaciones sobre de que ella no es hija del extimbiriche. La hija de Andrea y Eric Rubín afirmó que su madre es una mujer muy fuerte, muy trabajadora, y que siente un orgullo eterno hacia ella. Además, resaltó que no es necesario que salga a explicar su labor, ya que ha ganado su lugar con méritos. Ella también indicó que, al igual que cualquier familia o individuo, tienen imperfecciones. A veces la gente olvida esto al pensar que, por ser famosos, no les pasa nada malo. A pesar de la incomodidad, Mia no vaciló en respaldar a su familia, revelando que sus padres la entrenaron para afrontar este tipo de circunstancias sin ceder ante provocaciones. Todos han intentado centrarse exclusivamente en los comentarios positivos. Sin embargo, la situación no se detuvo ahí, ya que la joven cantante también respaldó a su hermana menor después de que surgiera un rumor acerca de que esta no sería hija biológica de Eric Rubín. Ella señaló que lo más triste y preocupante de todo es que están implicando a una menor de edad que no tiene absolutamente ninguna conexión con lo que Annette Kuburu está expresando. De igual manera, señaló que meterse con una niña es una acción muy despreciable, pero agradeció a Dios que su hermanita posea la fortaleza necesaria para no verse afectada por este rumor. La cantante no tenía intención de enviar un mensaje directo a la exconductora de TV Azteca, Annette Kuburu. No obstante, expresó su tristeza ante el impacto negativo que esas palabras causaron en su familia. Aclaró que no pretendía señalar a una persona en particular, pero subrayó que Annette Kuburu, sin lugar a dudas, había perjudicado a su familia. Siguiendo las palabras de su padre, hizo hincapié en que si existen pruebas, que se presenten. Sin embargo, la realidad es que muchas personas ya han comenzado a comentar que la enemistad entre Andrea Legarreta y Annette Kuburu está llegando a niveles preocupantes, ya que está afectando a terceros. Hasta ahora, la única persona que no ha hablado públicamente al respecto en los medios de comunicación es la joven Nina Rubín. Dada su condición de menor de edad, muchos aseguran que no puede ser entrevistada, por lo tanto, no puede expresar su opinión de manera concreta. La verdad es que esta es una situación bastante intensa, la que hemos presenciado en las últimas semanas después de que Annette Kuburu, se expresara de manera negativa acerca de Andrea Legarreta. No solo la describió como una persona muy mala, sino que la trató de manera horrible durante su tiempo en el programa matutino de Televisa, y que además afirmó tener conocimiento, al igual que muchas otras personas, de que Andrea Legarreta mantiene una relación sentimental con un alto ejecutivo de Televisa desde hace más de 25 años. A partir de ese momento, comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación una teoría que sostiene que la hija menor de Andrea y Eric Rubín no es realmente descendiente del exintegrante de Timbiriche, sino más bien fruto de la relación con el alto ejecutivo de Televisa. Por otro lado, Mia afirmó que meterse con una niña es sumamente despreciable. Estas son solo algunas de las frases destacadas de la entrevista, donde queda evidente que estas jóvenes, al ser adolescentes, han desarrollado habilidades para lidiar con entrevistas y saben exactamente qué decir. Además, Mia se expresó con un nivel de respeto que realmente merece miles de aplausos. Aunque no abundó en palabras, logró transmitir mucho sin faltar el respeto a nadie. Es notable que muchas personas pueden señalar que, aunque nadie ha cuestionado que son una familia hermosa, la situación ha llevado a que Annette Kuburu elogie a Eric Rubín recientemente. Incluso se especuló que Annette podría sentir celos de la relación entre Andrea Legarreta y Eric Rubín, y que ahora intenta interferir en ella. Sin embargo, las personas comenzaron a comentar que, dado que Annette parece tener problemas con Andrea Legarreta, las personas más cercanas a la conductora del matutino podrían verse involucradas en la situación. A pesar de la incomodidad de la situación, Mia Rubín continuó expresándose de manera sumamente madura. No titubeó en respaldar a su familia, y reveló que sus padres la habían preparado para afrontar este tipo de circunstancias sin caer en provocaciones. Además, mencionó que, en esta ocasión, todos han optado por enfocarse en los comentarios positivos, mensajes de cariño y buenos deseos que han recibido a través de redes sociales. Y es que Mia con firmeza comentó, es ridículo. Meterse con una niña es bajísimo y mi hermanita, gracias a Dios, tiene toda la fuerza para que no le importe. Es una niña súper fuerte, a mi hermana no le importa porque sabe su realidad, lo cual expresó ante las cámaras. Además, para concluir definitivamente en la entrevista, Mia Rubín se expresó de una manera tan sorprendente y madura que dejó a muchos completamente en shock y sin palabras ni más declaraciones al respecto. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.